Santo Rosario de Liberación Es el tiempo que te tengo en el olvido Que ni rezo, ni me acuerdo De llevarte rosas rojas a la alta Es verdad que tu nombre no lo digo desde niño Pero ahora yo necesito que me ayudes Y que olvides lo que he sido Ave María, escúchame Ave María, Ave María Tú sabes que yo te quiero Y expongo lo que tengo Ave María, escúchame Ave María, Ave María Te pido que no termine nuestro amor Y recordarás Aquellas flores que adornaban tu caprichia Eran mías, solo mías Las robaba por las noches para ti Recordarás Cuántas veces he rezando de rodillas Mis amigos, se reían Se reían, se reían, se reían Ave María, Ave María Escúchame Ave María, Ave María Tú sabes que yo la quiero Y escúchame Y escúchame Ave María, Ave María Te pido que no termine nuestro amor, nuestro amor, nuestro amor. Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Yo confieso, ante Dios Todopoderoso, y ante ustedes hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles y a los santos, y a ustedes hermanos, que intercedan por mí, ante Dios nuestro Señor. Amén. Dios, Todopoderoso, tenga piedad de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Misericordia Dios mío, por tu inmensa compasión, borra mi culpa, mi delito y mi pecado. Pues, pecador me concibió mi madre, en la culpa nací. Tú, Señor, no miras los holocaustos. Si te los doy, no los querrías. No miras mi iniquidad. Límpiame, Señor, con tu hisopo. Lávame. Lávame por dentro, y quedaré más blanco que la nieve. Y así, aceptarás mis ofrendas en tu nombre, y mis labios te alabarán, por los siglos de los siglos. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Amén. Oh, mi buen Jesús, perdona nuestros pecados. Líbranos del fuego del infierno. Lleva al cielo todas las almas, especialmente a las más necesitadas, de vuestra infinita misericordia. Amén. María, reina de la paz, ruega por nosotros y danos la paz. María, reina de la paz, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la paz. Amén. María, reina de la paz, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la paz. Amén. Eres la luz que me lleva al Señor. Amén. Eres la luz que me lleva al Señor. En mi canción te traigo poemas que nacen de mí. En las mañanas cuando salen de mi canción. Amén. En las mañanas cuando sale el sol, veo tu rostro cerca del Señor. Amén. Dios te salve, María. Amén. María, María. María, María. Virgen pura en el parto. María, María. En tus manos ponemos nuestra fe y esperanza. Madrecita querida, no te apartes de mí. María. 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 En la estampita que cuelga en el cuadro de mi habitación, Dios te salve María, Virgen pura en el parto, en tus manos ponemos. Nuestra fe y esperanza, Madrecita querida, no te apartes de mí, en tus manos ponemos. Nuestra fe y esperanza, Madrecita querida, no te apartes de mí. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres contigo. Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres contigo. Bendita tú eres contigo. Bendito es contigo. Bendita tú eres contigo. Bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Amén. Dios te salve María, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Amén. Dios te salve María, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Amén. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la batalla. Sé nuestro amparo contra las perversidades y acechanzas del enemigo. Reprimele Dios, te pedimos suplicantes, y tú, oh príncipe de las milicias celestiales, arroja a Satanás al infierno con tu divino poder, y a todos los espíritus malignos que andan dispersos por el mundo, para la perdición de las almas. Amén. En las mañanas cuando sale el sol, veo tu rostro cerca del Señor. Dios te salve María, Dios te salve María, María, María. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María, llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María, llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María, llena eres de gracia El Señor es contigo Bendito es el fruto de tu vientre Jesús Bendito es el fruto de tu vientre Jesús Bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María, llena eres de gracia Dios te salve María, llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María, llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María, llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María, llena eres de gracia Amén Dios te salve María, llena eres de gracia Amén Dios te salve María, llena eres de gracia Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Amén Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Yo sé bien lo que has sufrido, pues de tu lado no me he ido. Gracias por ver el video. 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 Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. Amén. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. Amén. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. Dios te salve María, llena eres de gracia. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. Amén. 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 Santa María, Madre de Dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Oh mi buen Jesús perdona nuestros pecados líbranos del fuego del infierno lleva al cielo todas las almas especialmente a las más necesitadas de vuestra infinita misericordia Amén María, Reina de la Paz ruega por nosotros y danos la paz qué tan grande puede ser el amor de Dios qué tan incomparable puede llegar a ser ese amor de Dios en cada uno de nosotros nos creó por amor nos hizo sus hijos a él toda la alabanza la gloria por toda la eternidad ¿conoces otro Dios así? ¿conoces otro padre así que ame tanto a sus hijos a sus criaturas que haya entregado a su propio hijo por nosotros para nuestra salvación? sólo aquel que ama tanto a sus criaturas haría algo semejante por esta misma razón acogemos con bondad con humildad con amor encendido todo lo que venga de parte de nuestro Padre del Cielo porque Él está aquí en medio de nosotros liberándonos sanándonos exorcizándonos transformando nuestra vida llenándonos de su Espíritu Santo que está aquí en medio de todos nosotros puesta abone y vida en medio por el María, tú que me llenas de amor Eres la luz que me lleva al Señor En mi canción te traigo poemas que nacen de mí En las mañanas cuando sale el sol Veo tu rostro cerca del Señor En la estampita que cuelga en el cuadro de mi habitación Dios te salve María, María, María Virgen pura en el parto María, María En tus manos ponemos nuestra fe y esperanza Madrecita querida No te apartes de mí María, tú que me llenas de amor María, tú que me llenas de amor Eres la luz que me lleva al Señor En mi canción te traigo poemas que nacen de mí En las mañanas cuando sale el sol Veo tu rostro cerca del Señor Y en la estampita que cuelga en el cuadro de mi habitación Dios te salve María María, María, María Dios te salve María, llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, María, Dios te salve María Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Dios te salve María, llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, 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 Dios te salve María Ruega por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María, llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, 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 Dios te salve María Ruega por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María, llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, 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 Dios te salve María Ruega por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María, llena eres de gracia El Señor es contigo El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María, llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros los pecadores Ruega por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María, llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María, llena eres de gracia Amén Amén Dios te salve María, llena eres de gracia Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María, llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María, llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Si deseas que este Santo Rosario Se realice todos los días Te invito a que te suscribas a este canal A que actives la campanita Y nos encontramos en este mismo horario Dios te bendiga en este día En el nombre del Padre Del Hijo y del Espíritu Santo Amén Les saluda su servidor El Padre César Augusto Calderón Caicedo Es verdad Que hace tiempo que te tengo en el olvido Que ni rezo Ni me acuerdo De llevarte rosas rojas a la alta Es verdad Es verdad Que tu nombre No lo digo Desde niño Pero ahora Pero ahora Yo necesito Que me ayudes Y que olvides Lo que he sido Ave María Escúchame Ave María Ave María Tú sabes Que yo te quiero Que yo te quiero Y es todo lo que tengo Ave María Escúchame Ave María Ave María Te pido Que no termine Nuestro amor Recordarás Aquellas flores Que adornaban Tu capilla Eran mías Eran mías Eran mías Solo mías Solo mías Las robaba Por las noches Para ti Recordarás Cuantas veces Rezando Rezando De rodillas Mis amigos Se reían 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 Ya Se reían A uf Se reían No Tengo lo que tengo, oh Ave María, escúchame, Ave María, Ave María. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.